¡Suscríbete al canal! Las empresas que lideren el mercado dentro de su rubro, considerando por los productos innovadores que siempre suele sacar. Pero empecemos por el plan de inversión que se tiene para este 2013 durante esta región sur. Bestial, me parece una muy buena pregunta. RIMAC, como tú conoces y como conoces todo el mundo, somos la compañía líder en el mercado asegurador en el Perú. Hemos estado mucho tiempo un poco muy focalizados en Lima. Somos muy fuertes en el sector corporativo, pero hoy día el plan estratégico de la compañía tiene una dirección muy fuerte en lo que es provincias. De este año, del 2013 al 2016, nosotros tenemos proyectado invertir un poco más de 20 millones de dólares en Arequipa. Principalmente en el rubro de salud. Nosotros hemos percibido y es evidente que el tema de salud en Arequipa y en el sur en general tiene déficit. ¿Se están haciendo de repente la adquisición de clínicas propias? Es correcto, Luis. Nosotros tenemos en Lima la clínica internacional, que es una de las clínicas más importantes que existe en el Perú. Acá hemos comprado un terreno camino al aeropuerto, donde vamos a hacer una clínica, la clínica internacional, con una inversión posiblemente mayor a 20 millones de dólares, que en una primera etapa va a tener una capacidad de poco más de 60 camas. ¿Para cuándo se realiza? Nosotros pensamos inaugurarla a inicios del 2016. Es un proceso no muy rápido porque tenemos que cumplir con estándares de construcción, la tecnología es de punta, entonces no es lo mismo que construir, es algo más sofisticado, que requiere mucha, una buena tecnología. La verdad es que el equipamiento es que el sector salud lo requiere, precisamente. Aparte de la maquinaria que también tendría que llegar para implementar cada una de las áreas. Es correcto, Luis. Ese proceso tiene un plan de inversión de un par de años, pero mientras tanto estamos haciendo un medicentro, un medicentro en la aventura MOL. Es un medicentro con la última tecnología. ¿Eso ya está operando? Todavía no, debemos estar inaugurándolo a fin de año. Ya falta poco, además. Ya falta muy poco. Esto es necesario realmente por la gran cantidad también de asegurados que ustedes tienen y a veces los clínicos o hospitales aquí no se dan basto. Es correcto, Luis. Yo creo que el déficit de salud en provincias en general es muy evidente. Y rima que ha percibido este déficit y estamos invirtiendo mucho dinero en este tema salud. Más aún cuando muchas veces en algunos casos hay que viajar hasta Lima, ¿no? Porque no tenemos a los especialistas aquí en nuestra región y eso implica un gasto adicional también para la misma empresa. Es correcto. Y a la larga se puede dar una mejor atención y no torturar más quizás a cada uno de los pacientes. Es cierto. Entonces, el tema del MediCentro es un MediCentro muy moderno que va a estar en el Aventura Mul. Va a tener tecnología y punto en lo que es todo lo que es imágenes, rayos X, tomógrafos, todo lo que es emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, complementando nuestra clínica y el MediCentro, la oferta de salud que va a brindar RIMAC en el sur va a ser muy importante. De primerísima calidad y de atención oportuna y casi inmediata para cada uno de los asegurados. Ahora, lo que RIMAC siempre sorprende es la cantidad de paquetes novedosos que saca al mercado siempre, ¿no? Es cierto. Más aún cuando hay desastres naturales y antes no existía ese tipo de seguros que ahora sí son cubiertos con la fortuna y creo que la responsabilidad de cada una de las personas que ha ido asumiendo lo importante que es tener un seguro. No solamente lo común, de salud, de vida o de familia, sino ir más allá, inclusive asegurar un poco el tema también de la educación del hijo. Es correcto. Es correcto. Mira, seguramente tú tienes estos datos, pero las lluvias que han habido en Arequipa en los últimos meses han sido tremendamente fuertes. Desastrosamente. Y han tenido un impacto importante en la ciudad. Posiblemente las compañías aseguradoras han tenido que cubrir seguros por más de 25 millones de dólares. Nosotros, como te comentaba, nuestro plan estratégico está focalizado hacia adelante en el segmento de la pequeña, de la mediana empresa, personas naturales, y le vamos a poner mucho foco a provincias. Mucho foco a provincias. Es decir, vamos a ponerle mucha inversión, muchos recursos y mucha tecnología a provincias. En línea con el plan estratégico, hemos diseñado un producto que se llama Multirriesgo Pyme, que tiene la principal bondad de este producto, es que en un solo producto, tú puedes cubrir una serie de riesgos. Y en el camino, lo hemos ido adecuando a cada provincia. Para darte un ejemplo, Multirriesgo Pyme en Arequipa, le hemos incorporado a lo que es erupción volcánica. Dios no quiera que pase nunca, pero hay que prevenir. Entonces hemos puesto dentro de nuestro producto la cobertura de erupción volcánica. Que, bueno, se viene pues al paquete, ¿no? Es un paquete súper interesante. Y eso depende de cada una de las regiones, ¿no? Bueno, claro, es decir, acá en Cusco, las construcciones no son iguales que las de Lima. Entonces tienes que ir adecuando, tropicalizando tu producto a las necesidades de cada una de las provincias. Y también los mercados que son diferentes. Y el empresario de Pyme, de pequeña, de pequeña empresa, tiene la posibilidad de modular su paquete. Yo quiero terremotos, incendios, no quiero esta póliza. Y va modulando su paquete de seguros. Claro, el tema de robos que también es... De robos, incendios, terremotos, y eso es muy interesante. Y eso de vehículos también. Correcto. Y vehículos y todo ese tipo de daños. Es interesante. De alguna manera la empresa privada también fortalece y se fija especialmente en la pequeña y mediana empresa. Que muchas veces está descuidada y prácticamente no tiene quien la defienda o no tiene un respaldo, ¿no? Con esto, pues, y con una poca inversión, al final se garantiza que a futuro puede reflotar ante cualquier eventualidad. Es correcto, Luis. Y para estadísticas, posiblemente en el sur, más del 95% de las empresas formales son pequeñas y medianas. Y son grandes contratantes en mano de obra. Y no significa que no quieran invertir, por el contrario. No existen por los productos. Son un buen empresario, pues. No conocen, entonces...